Música Nos sentimos supremamente felices porque los niños después de haber pasado un tiempo en casa los pudimos traer al templo a compartir con el niño Dios, a cantar los villancicos y a su vez hacerlo con las debidas medidas de protección, usaron sus tapabocas, estuvieron bajo los cuidados y el aforo permitido, nos acompañaron los padres, aquí tenemos el padre párroco de Balboa y todos los niños a medida que vamos caminando por Risaralda están siendo consagrados al niño Dios en especial porque ha sido un año donde hemos encontrado mucha violencia en especial violencia física y violencia sexual hacia nuestros niños entonces es una gran bendición poder contar con que nuestros sacerdotes están abriendo las puertas para que se haga una Navidad que es diferente a todas y que a su vez los niños sean consagrados, sean cuidados, sean tratados con respeto pero siempre llevando en nuestro corazón el sentido de la Navidad que es la consagración, el respeto y la adoración a nuestro ser y niño que siempre ha estado con nosotros para las Navidades y no podíamos faltar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!